¡Vamos a bailar! ¡Venga, Sobolo! ¡Miquelito Bonile! ¡Y sonido! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Sonido simpa! ¡Vamos a bailar! ¡El famoso caído! ¡Somos y ni! ¡Santos Chocla! ¡Venga, Sobolo! ¡Para tener a Momo Mario Plus! ¡Vole! ¡Nilla Saborela Hermosa Carnita! ¡El famoso toro para la fortaleza! ¡Vamos a bailar! ¡El Tupor y Pá! ¡Dobado Baja de Colombia! ¡Capipá! ¡Santos Chocla! ¡Venga, Sobolo! ¡Wee! ¡Niños de las Estrellas! ¡Capitos Gaspé! las naciones irresistibles Villa Marquandela 5 y Segurada bien, bien, bien bien, bien, bien para la buena party dos organizaciones como el S siempre conmigo el salario del festival de León venga el amigo padre Chuti con un poco 80 5 que han llegado mis señores el truco sobre Panatoria, Doña Magri esta noche para se exigiramos todos mis hijos vamos a ver ya para que la corra tras cara me estalo brinqui combinación van los locos de corazón van Scrapi, el cumbo y el gringo con aloe cabra, el chelter, el motro y el chino negros chupanillos salen pulgas pichicuas DJ Chetri querido ejercicio vamos San Miguel Chávez dieciséis 11 rrän tie se exigiró OSS ¡Gracias! 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 Y dos, tres el P casino. El Eddie Y dos, dos los Anharios Y tres el famoso編 priest Dave asked y el famoso billetes para el joker tiene dos y chapatos todos los patos de la Roma, ni que cosa sin manos de corazón bien, 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 bien bien, 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 bien entre el cielo y el mar la tiende la muerte va a ser dobleza presente gallo de sabor hermosa Pini Mancines estupi, sabor cutie roncita la reina mano, marri, marri, jugo contra chatri, famri, sonido cipa para el nico con sentido de Miguel para nais y sabor jazz para la pequeña Mariela y tini el famoso gany, famri pal guajardo y el cabaletero siempre el lindo santo sabor el más famoso vamos a ver para los ciudades bochis quincecita a Don Angel están muchos amigos, amigos Simba, Sauray Miguelita Guajira bien, 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 bien bien, bien, bien para el perro, cabello y chanda rico o te chútalo todos los malandros Gafuna Chifre Samurai Cucu 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 es la lucha para la Sonia y ha propuesto lo que es este noche adictos a perdón, sonido de oro el más sabroso el más sabroso es lo que es Simba para el reglamento de la Lupita para la lucha para Maneria vamos Higo Valdez y Cientos de Mario todos los chamacos de André Iberia chicos de Orquilla Internacionales Vallecitos del Intento hoy siempre Chavitos de la Cuatro Aqueles de Metal Venga mi Charly 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 Los judones son businesses ž penalty Cross to adding los cocodes y nos阻 Erfolg plotsito Chicotes de León Para mi Comand na rita San Sebastián le guerrero para Ricky Los chino del 31 de 16 hoy en el 3d luján judía mary Imbrano no Don Popolini Sonida, Doña Mani, Arita Prada, Sonido de Amado, El increíble sonido samurai, tanques de guerra, bandidos ceros, o mollegos de metal, ingobernables, y sabrositos, Sigma, Don Popolini, Don Popolini, Sonido de la Ropa, Vigilosa, Pagalloni, Doña Mani, Seis y Cotas Poblisiades, ¡Bien, bien, 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 bien! Para toda organización Mani, Enquiletra Trescala, ¡Muy! Para el grado de Chincha Navarro y Metona, ¡Treticil! Para la organización Mani, ¡ahí va! ¡Vamos a ver! Todos los caminos de la Gopita, Encanero, Chavo, Anduche, Sescenteis, Sanuti, Santitla, Nicolomán, Zayasquina y Cruzos de la 16, Siempre contigo, Chavo, Rufino de León, ¡Juaca! Venga, levantamos de la 16, Street, Lente, Centro de Arrascala, Colonia, Centro, Don Luma Manija, Villos Rumeros, Roger, Palazzo Morvere, ¡Anda! Velos y cachuchas, ¡Para ver! ¡No te lo olvides, El Rufino, San Lorenzo, Caterinco, El Bebeque, Paratá y Cabo, Los Padrinos del Solido, Y Gallana, ¡Vamos a ballarón! ¡A vos! ¡Ven a son para el Orencas, Patos, Escenteis de Peña, Contra Escala, Para el Marranito de Caladas, Esa noche, El famoso Rubio, ¡Jobri! 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 La Blanca Isleña, Morro Sin Amor, Vinny, Lidia Schiller, Brincelta JG, Morro Solidero Malditos de Noce, Aragán, India Parabrisas, Malupita García, El Más Amoroso, Vega Picharri, Vamos a la Blanca, Don Pana, 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 Don Pana Patos de la Roma ¡Princesita Jonda G! ¡Venga Simba! ¡Estamos en los papeles! Todas las familias son diferentes, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Siempre adicto San Pedrano es a las dobleces! ¡Saminay y Simba! ¡Vamos a ver! ¡Papayón! ¡El Pol! ¡Venga para beber! ¡Vamos a Chocomiles Plus! ¡Mi Patrón es Marquero! ¡Elegal es el patrón! ¡Vamos! ¡Vamos, amigador! ¡La cumbia de los tralones! ¡Esta noche! ¡Sambulante y Simba!